Yoseba Albizu y Ramona Gabriel se convirtieron el fin de semana pasado en los campeones de la Jamón Bike Valle Airesano. La prueba ciclista trajo hasta Calamocha 500 ciclistas y cumplía 7 ediciones. Muy positivo y ya que no he podido ganar ninguna de las dos etapas, pues bueno, me quedo con la general y contento, como para repetir otro año más. Yo soy el tercer año que hago la Jamón Bike y la verdad que es que vale mucho la pena venir aquí, la organización cuida mucho al corredor, desde el desayuno, los cortadores de jamón cuando llegas con las inscripciones, y esto no te lo encuentras en las otras pruebas, los habituallamientos ayer, la entrega de premios con los jamones, todo esto, y cuidan mucho al corredor. La Jamón Bike Valle Airesano se presentaba como siempre con dos etapas. A las 9 de la mañana del sábado, unos 500 ciclistas salían desde la meta en las inmediaciones del recinto ferial de Calamocha al ritmo de la Casa del Tambor y el Bombo del Giloca. No solo españoles, sino también de países como Reino Unido, Alemania, Rumanía, Italia y Cuba. La prueba era una ultramaratón puntuable para el Open de España y el Campeonato de Aragón, y proponía un circuito circular por la comarca del Giloca con 140 kilómetros de distancia y 2.600 metros de desnivel, con varios habituallamientos, animación como la batucada de ojos negros, ascensos de más de 1.500 metros hasta San Ginés, el punto más alto de la comarca, y bellos parajes y sendas. Daniel Carreño se proclamó vencedor con un tiempo de 5 horas, 47 minutos y 7 segundos. Bueno, hemos rodado en bloque, o sea, en un grupo grande, hasta más o menos el kilómetro 50 o así, que se ha empezado, era la primera subida y se ha reducido a 10 corredores más o menos, y a partir de ahí hemos intentado rodar, colaborando y eso, y han ido cayendo corredores por pinchazos, averías, y al final nos hemos quedado 5 corredores, y a 35 de meta he probado en una subida que había, he conseguido irme solo, y ya remando hasta el final para intentar llegar a meta solo. En segunda posición se quedó Rafael Márquez con 5 horas, 55 minutos y 16 segundos. En tercera, Joseba Albizu con el mismo tiempo. En cuanto a las féminas, ganó Ramona Gabriel, líder indiscutible del fin de semana, con 6 horas, 50 minutos y 55 segundos. Muy por detrás, Lara Lois con 7 horas, 22 minutos y 22 segundos, y Marta Romeu con 7 horas, 28 minutos y 13 segundos. Y el domingo, unos 300 ciclistas se concentraron para la segunda prueba en el mismo lugar y a la misma hora. Por delante, una etapa maratón de 60 kilómetros con 1.600 metros de desnivel, conjuntos del municipio de Calamocha y la comarca del Giluca, como la cima de San Bernabé, el Peñón del Soldado o el Cerro de San Esteban. A las 2 horas, 35 minutos, Pachiquía era el primero en cruzar la meta. Pues la verdad que muy bien, me he encontrado bien de salida. Nos hemos escapado José Lu Gómez y yo en el kilómetro 5 más o menos, quizás en la zona un poco más repechera, que era un poco subir, bajar, subir, bajar. Y la verdad que nos hemos entendido muy bien hasta el kilómetro 28 o así. Y en el 28 he visto que sufría un poquito y entonces ya he decidido acelerar un poquillo. Y la verdad que quedó muy bien, muy bien. Me quedé dos semanas para el Camerato de Europa en Italia. O sea que ha sido un buen test y la verdad que me he encontrado bastante bien con lo que llovió. Y en cualquier otro lado, hubiera habido un barro descomunal, pues aquí la verdad que el terreno es muy agradecido. El pueblo de Calamocha, la verdad que se vuelca, estuve el año pasado y la verdad que se vuelca con esta carrera. Muchísimos participantes, como habéis podido ver, ayer 500, hoy tenemos otros tantos. Será por algo, ¿no? Porque la organización es muy buena, el terreno es muy agradecido. Y la verdad que yo, si el año que viene estoy con bien, pues volver otra vez. En segundo lugar se quedó Joseba Albizu con 2 horas, 43 minutos y 10 segundos. Y en tercero, Javier Navarro con 2 horas, 46 minutos y 6 segundos. Ramona Gabriel lideró la clasificación femenina con 3 horas, 20 minutos y 20 segundos. Seguida de Clara Pirla con 3 horas, 36 minutos y 37 segundos. Y Mónica Carrascosa con 3 horas, 53 minutos y 17 segundos. Como cada año, la prueba contó con la implicación de voluntarios, colaboradores y patrocinadores, entre quienes destacaba Jamones Airesano, que aportó más de 400 paletillas. El balance es muy positivo. Todos los participantes han salido con un grado de satisfacción muy alto porque la prueba realmente lo merece. La organización es excelente, el pueblo se vuelca en esta actividad y eso es muy importante. Y nosotros simplemente podemos contribuir a que esto salga cada año un poco mejor. El balance por parte de la organización fue muy satisfactorio, sobre todo porque las condiciones climatológicas respetaron. Por una vez hemos tenido suerte, porque daban las previsiones fatales y han sido espectaculares. Y luego, sobre todo, recalcar que la gente que colabora ya casi no hace falta decirles nada. Sale todo, siempre estás preocupado y sale todo bien. La verdad es que encantado, la gente encantada, todo muy bien. Siempre buscamos algo que sea diferente a otras carreras. Porque aquí viene y la gente esto no lo tiene en cualquier carrera. Una paletilla, el competir aquí no lo tiene, una ultramaratón ni maratón, no hay ninguna en toda España. Y tenemos en mente algunas sorpresas, algunas sorpresas y puede ser importante de cara al año que viene. Con éxito de participación y de organización, la Jamón Bike se consolida con esta séptima edición en el Calendario Nacional de Pruebas de Bicicleta de Montaña. Como apuntan muchos corredores, como referente para preparar la Titan Desert a la que aspiran los más profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!